¡Vamos a preguntar a las damas por qué van a la lucha libre, entre ellas a una de las aficionadas más conocidas, la señora Virginia! Señora Virginia, ¿cuántos años lleva viniendo a las luchas? Ahora para abril cumplo 50 años O sea, casi casi el tiempo que lleva la lucha libre en México Un año menos ¿Usted no se pierde ninguna de las luchas en el DF? Voy diario, voy diario menos los lunes porque no hay Menos los lunes, y si hubiera el lunes también iría También iría Señora, ¿usted le apartan siempre el boleto número uno de cada lucha? ¿Por qué? Pues era por el... no, porque yo hablé con el señor Lutero Y le dije que siempre andaba para allí y para acá Y él le dio orden a don Lupe que me diera este número ¿Usted ya llega tempranito y ya tiene su lugar apartado? Ya, ya lo tengo apartado Señora, ¿qué le atrae más de la lucha libre? ¿Quién qué? ¿Qué es lo que más le atrae de este deporte? Pues que yo me divierto mucho con ellos Como les digo, ustedes se dan y yo me divierto Señora, se dice que en esto hay mucho teatro y poco deporte, ¿es cierto? No, hay de todo, ¿eh? Haga de cuenta que está usted jugando con un compañero Le da un golpe mal dado y dice, ya va de deberes, pues yo también Pero no, es de verdad Los golpes que se dan son en serio, ¿verdad? Son en serio, sí es cierto Señora, ¿ha contado usted cuántas peleas ha visto? Hoy ya no lleva la cuenta Uy, ¿dónde voy a llevar la cuenta? No, imposible 50 años y antes no iba a diario Pero tengo como 3 años de estar yendo a diario ¿Algunos de ellos son sus amigos, señora? Todos Yo a todos los quiero como si fueran mis hijos Pero los regaña y les grita Sí Porque son muy mandados Son muy mandados los rudos Y más este, este, que se acaba de ir este réfere Este, pocos pelos Este es muy mandado No ve que agarra a los técnicos para que le peguen los rudos Eso está mal, ¿verdad? Está mal Y bastante mal Señora, ¿cuál es su ídolo? De todos ellos, ¿cuál es su ídolo, su campeón? Antes, antes era el santo Pero como ya se retiró Ahorita es en solitario De los técnicos Y como rudo ¿Cómo se llama el bebedor que se va a presentar? ¿Jaraón? Jaraón Jaraón, para mí Jaraón Para mí es el mejor rudo De todos Y de los técnicos El solitario ¿Por qué el solitario? ¿Como lucha? ¿Le gusta como lucha? Me gusta mucho su lucha Mucho Mucho, bastante, bastante Pero no hago menos a ninguno Todos son profesionales Y todos son muy buenos ¡Gracias! ¡Gracias! T aguas Gracias por ver el video.